Me agarraron como al Chapo, es el tema de este video Como todo el mundo ya sabe acaban de agarrar al Chapo Guzmán Quien fuera el narcotraficante mas poderoso del mundo Y Kate del Castillo Del Castillo es la mas poderosa del mundo Bueno ya mucho pedo, mucho pedo Y pues no precisamente habiamos hablado del Chapo en este video Ya que así como encarcelan al Chapo por tercera vez Muchas mujeres cabronas se encarcelan a sus novios Así que en este video vengo a exigir nuestros derechos de hombres De macho alfa Y pues mi nombre es Héctor Leal y a bailar chingao ¡Ay! ¡Héctor Leal! 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 ¡Héctor Leal Bloms! Se arriba al norte chingao ¡Ay! En la nueva cuenta agarraron al Chapo Y Peña Nieto feliz brincando de alegría Poniendo en Twitter Misión cumplida Porque por fin pudo agarrar al Chapo nuevamente Y privarlo de su libertad Libertad que el Chapo obviamente no se merece Porque pues el wey mata a mucha gente y así La droga es punto y aparte Cualquiera la consume Ahí el Chapo no tiene la culpa ¿Qué? ¿A poco el Chapo va contigo y te dice? A ver Abre la boquita y inhala esto Ahí te va un poquito de moda A ver chiquinín Abre su nariz Abre su nariz Ahí le va tantita cocaína No papá, el pendejete que se droga aquí eres tú No él, ¿ok? Pero bueno, el chiste es que el gobierno mexicano está muy feliz Porque ya no está libre el Chapo La policía federal, el ejército y la marina Hicieron muy buen trabajo, ¿eh? Bravo, bravo Pero hay una policía que es todavía más brava Que los federales Que la SWAT Que los marinos Que la FBI Que el sector 7 Y la mixta juntos Tu novia, cabrón Esas mujeres que al momento de ser tu novia No te ve como su novio, ¿no? Te ve como su gato Como su perro golondrino Como su juguete Oye, así como quieres que te den respeto Y que te trate bonito a ti, cabrón ¿Tú también eres lo mismo? Tú también tienes un poquito de respeto y cariño Por tu novio, ¿no mames? Existen varios tipos de novias aprovechadas A las que en este video vengo a decirles que... Que no, ¿ah? ¡Bien! Aquí en Estonia en Holanda Tenemos el Sinoamu Que es el sindicato de novios amarrados de los huevos Así que a ti, cabrón A ti que eres así Y te vamos a demandar Comenzando con la novia aprovechada Que ella no cree que tiene un novio ¡No! Ella cree que tiene un banco Normalmente estas son las interesadas Y siempre te dice de que... Amor, ¿me compras una bolsa? Amor, ¿me llevas a cenar? Ay, amor, ¿qué crees? ¿Me tengo que comprar maquillaje? Porque ya no tengo ¿Pero qué crees? No tengo dinero ¿Me das tú, gordo? ¿Para comprar? Sí, sí, gordo Amor, se nos acaba de terminar el papel Para limparme la cola en la casa ¿Y qué crees? Ya usas las dos calicetas Por favor, ¿me puedes dar dinero para comprar más? Sí, ¿me compras más? Pero que sea Michael Kors Para todos te tumban dinero, compadre Ella nada más se la pasa todo el día Rascándose la cola Viendo Pinterest Ideando que otras cosas se va a comprar Nada más para hacerte gastar Y tú partiéndote la madre Trabajando para ganar tantito dinero Que esta cabrona se lo mete en una sentada Pero ni cómo cortarle el pedo, compadre Porque nada más donde le digas que no a algo Y vale madre todo Ay, amor, vamos al cine Sí, después me compras unas palomitas Me compras unas hot dogs Me compras una coca grande Y después de que salgamos del cine Aunque esté viniera Me vale madre porque quiero que gastes Vamos y tenemos un lugar bien romántico Y bien caro Ándale, sí, sí, sí No, no, Jennifer Ya aguanta, aguanta Ya gasté mucho Aparte traigo unas deudas aquí Y pues ya ya se completé el dinero ¿Cómo? O sea A ver, sí entendí O sea No tiene dinero No tiene dinero, o sea Ok No tiene dinero, güey, o sea No tiene dinero Ok ¿Sabes qué? O sea No, no palomitas No, no nada No, ok ¿Sabes qué? No, no Michael Kors No, no, ok Ya no quiero nada contigo, ok Bye Pinche jodido Entonces, ¿qué pedo? ¿Era nada más tu pinche banco o qué? No, mamacita Chingar su madre Aquí ni su banco Electra Ni su pinche Bancopel También está dando la vida aprovechada Que no te deja tener tu espacio Es la típica que te dice A ver, préstame tu celular Quiero ver con quién chingados hablas por Facebook Y por WhatsApp Te aseguro no te huido, ¿verdad cabrón? Sí, estoy segura De pendeja, te voy a creer todo lo que me digas A ver Ándale Ándale Desbloquea tu celular, cabrón Desbloquealo Desbloquealo Y es más Quiero que lo desbloquees Que me lo des Y me pones mi huellita Para poderlo desbloquear también Además te llega una notificación Y en chinga te dice A ver, a ver ¿Quién chingados te escribió? ¿Quién chingados te escribió? Te aseguro es una pinche zorra, ¿verdad? Pobre de ti, pendejo Pobre de ti Que andas de cabrón Te olvidas de mí, idiota Ay, si veo que te escribió una chava Más pedo hace A ver, dame tu celular ¿Qué hombre? ¿Para qué creo que eres el mío? ¡Dame tu celular! Pues acabo de ver que te escribió una vieja estúpida Y quiero ver quién es Y lo voy a poner Pero te ando buscando Porque se va a topar con el diablo Que soy yo A ver Ay, mira Te puso que te ama, pendejo Te puso que te ama ¿Quién chingados es, eh? ¿Quién es esta zurra? Es mi abuela Jenny, frate, chamonita No mames Niñas, niñas Neta Que hueva No sean así Ya suficiente tenemos que vivir en una sociedad La cual ya no tiene privacidad Porque todo lo pueden ver en las redes sociales La única privacidad que tenemos Pues es lo que tenemos en nuestro teléfono Así que respeten eso Ustedes también, cabrones Yo soy de la idea de que el celular es tuyo Es tu privacidad Ya si me andas ocultando algo Pues bueno, ya es tu pedo Pareja, ve a tu celular No quiere decir que andes de pito loco Simplemente hay algo que se llama Tu espacio Tu privacidad Del cual todos somos libres de usarlo Con chingaderas Eso de que A ver, dame tu celular ¿Quién chingados te está escribiendo? Tengo que checar todo No mames Para eso tienes que tener confianza La confianza es la base de una relación Gente, no sean así de intensas Porque fácil Uno se fastidia de ese pedo Así estés bien buena Bien hermosa Que pinche hueva Tener una novia así Recuerda que la belleza No lo es todo Lo será para el wey Que nada más te quiere andar Zampuando el checo Pero para la labor de tu vida No Ahí se le importan esos detalles Y ya por último Está también la novia intensa Que no deja ir al novio Ni a la esquina Es más Ni a Loxo lo deja poner Una recarga de 20 pesos Mucho menos Comprar unos churrumagis No, mi marita Que esperanza Te trae Pero si viene agarradito De los hueuitos Así mira De los hueuitos De los hueuitos Tus compas te invitan a salir Y pues tú ni hayas Ni como decirle Porque sabes que como quiera Te va a decir que no Oye amorcito Amorcito Oye pues que crees Pues que me hable el cacas Me hable el cacas Me dijo que si van a contar En su casa Se van a contar Lo de la prepa Como ves Tienen mucho que ver los peores Oye amor Como ves Puedo ir No, no, no Sabes que no Mejor no No te voy a ir No, no te voy a ir Te digo Digo sueño No, no vuelve O si puedo ir tantillo Tú por dentro Con la mínima esperanza De que ella te diga Si mi amor Ven No te preocupes De un ratito Pero no hombre compadre Podrás agarrar Veinte, treinta veces Más al chapo Antes de que tu novia Te diga eso cabrón Nada más le dices Quién y quién va a ir Y de huevos Ella empieza a sacar Sus conclusiones Aunque con los de la prepa A ver Carlos Pues dice un jotito Gabriel Es Mayate El Cajas José Francisco Y Vladimir Esos güeyes son putísimos Te aseguro van a llevar vieja Y vas a andar ahí De cabrón Por eso es que quieres ir No, mi amor No, para nada ¿Por qué dices esto? No, ¿Cómo crees? No De hecho Se van a juntar A juegos de Xbox Y pues quieren ver Si me pueden ganar Dicen Que a ver si me ganan En el FIFA Ya ves que me gusta Matar muchos jugos Con Cristiano Ronaldo Y con Aymari Pero con el chicharito Yo soy el chicharito No, que chingados Tú me estás echando mentiras Podría hacer lo que quieras Pero menos tu pendeja Es más Para que tengas algo que hacer Llévanme al cine ya Quiero ir al cine Órale Vámonos pendejo Órale Vente Vente ¿Te controlan todo comparen? No, ma ¿Qué es? No te controla la cola Para que no te eches todo tan genial Pues nada más Porque no puedes Si no con gusto lo haría Y pues la neta Que pinche hueva Tener una novia así Que no te dejes respirar Que no te dejes ser Ah, pero que tú no le quieras decir algo Hacer algo Así como es ella contigo Porque en chingas Se te ofrende ¿A poco no es chingado? ¿A poco no? Ya me decís chingados Que no, pero bueno Mi gente bonita Conclusión Estoy con chingados ¿De quién? Igual ahí tú chingados ¡Ay! Mis niñas Así de fácil yo les voy a decir Nosotros los hombres Somos toda materia dispuesta Para amarlas Y respetarlas Siempre Al menos yo Sí Que hay muchos hijos de la chingada Que les encanta Entrar de pito loco Y metiendo su mantecada Por donde sea Eso también es cierto Pero no todos somos así Habemos hombres Que tenemos buenos sentimientos Y buenas intenciones contigo Y somos esos hombres Que no nos gusta Que nos controles Que nos humilles Enfrente de los demás Que están desconfiando A nosotros a cada rato Porque creas que te estoy Poniendo el cuerno O algo así Cuando yo lo único que hago Es pensar en ti Eso que es lo único Que me dice Que tú traes un chingo De pedos en tu conciencia Y quita A lo mejor la que anda De cabrón eres tú Por eso tienes tanto Pinche miedo La neta mujeres Tú mense el rollo Y quítense ese Pinche plancito de diva Que no les queda para nada Vas a tener una relación Muy bonita tarde o temprano Obviamente si el wey Te pega Te maltrata O te habla mal Pues ahí sí Mandaron la chingada Pero si estás viendo Que es el típico wey Que te habla bien bonito Que te procura Que te lleva de comer Que te preguntan Si te hace falta algo Y que cada rato Lo mandas a la friendzone No chingues Luego no te quejes De que no llega el amor A ti y la chingada Porque ahí lo tienes Y lo dejas ir Ah como les encanta La mala vida Poco no chingada Poco no Bueno mi gente bonita Hasta aquí los consejos En el video de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Por favor comparte este video En todas las redes sociales Ponlo en favoritos Dale like si te gustó Sígueme en todas mis redes sociales Que están apareciendo En este lado de la pantalla En mi Facebook En mi Twitter En mi Instagram En mi YouNow Porque hago YouNow Casi todos los días Por favor sígueme Para que vayas ahí Y platiquemos Y me preguntes cosas Y me digas cosas bien bonitas Y pues suscríbanse aquí En el botoncito de abajo Donde dice suscribirse ¿Para qué te suscribes? Para que YouTube te mande La notificación De que acabo de subir Un nuevo video Y lo veas calientito Recién salido del horno Suscríbete al botoncito De acá arriba Donde dice suscribirte ¿Eh? Mi gente bonita Muchas gracias a todos Por estar aquí Por compartir mis videos Por verlos Por darle like Por darle favoritos Por todo lo que ustedes Saben hacer Les mando un beso Los amo con todo mi corazón Ves por estar aquí Video tras video Y pues sí mi gente bonita Agarraron al Chapo Guzmán No sé que vaya a pasar En México Lo único que sé Es que podrá estar De la chingada del país Pero pues aquí vivimos Y hay que chingarle Y hay que trabajar Y hay que hacer las cosas bien Porque mierda puede haber Por todos lados Pero mientras uno está limpio Todo va a estar tranquilo Y pues bueno mi gente bonita A echarle ganas Y pues cuídense mucho Que Diosito me los bendiga En mi Padre En mi Padre Y en mi Padre Amén Y les doy el mejor De los éxitos Ya saben que mi nombre Es Héctor Leal Y recuerda que muchos De nosotros No vivimos en nuestro sueño Porque vivimos en nuestro miedo Bye Las amo ¡Ajá! Hola Si llegaste hasta esta parte Del video Felicidades Ya existe Un fan menos del Commander Aquí en el botoncito De arriba Te podrás suscribir A mi canal Y aquí te dejo Dos de mis videos anteriores Para que vayas Y les des click Y los veas También aquí abajito Te dejo mis redes sociales Para que me sigas Y para estar en contacto Tú y yo Un poquito más cerca Y así Pero bueno Cuídense mucho Un beso Bye